hola chicos y chicos del arte si estoy de vacaciones pero siempre pienso en vosotros mirar que os traigo la página dipinto de blue seguro que la conocéis si no os dejo aquí cuatro enlaces mirar que he pedido es fantástico eva es un amor os tratará súper bien me he pedido poquita cosa pero aún así he visto que me ha mandado un regalito dentro de las láminas y si es que es un amor de verdad que se hace querer mirar que servilletas más bonitas bueno no tenéis ni idea del tacto que tienen es una maravilla me encantan estas servilletas mirar este pajarito rojo es que me tiene loca me tiene loca preciosa mirar esta ya tengo ya sé dónde la voy a poner esta servilleta os va a encantar el trabajito que tengo en la cabeza con esta servilleta entera va a ser bueno que no que no no cuento nada más bueno después de esta mirar esta maravilla que yo adoro a los gatitos lo sabe adoro a los gatitos bueno ya lo sabéis tengo tres a simón a cleo y a césar o sea que mirar qué lindo es maravilloso es precioso guau me encanta es que tienen un tacto súper chulo tenéis varios tamaños grandes y pequeñas lo veréis en la página que cada cada servilleta tiene dos imágenes quizás vale y tener la grande y la pequeña y pone una g o una p bueno estas láminas es que no no me he podido resistir las estuvo publicitando ella en instagram que podéis pasar a suscribiros allí y veréis es que tiene unas maravillas yo me vuelvo loca mirad 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 hoy es que está un poquito que me vuelve loca es papel soft papel de arroz soft lo probé con un trabajo y me encantó la verdad es que se trabaja muy fácil es muy rígido o sea muy rígido muy duro no se rompe tan fácilmente como la servilleta y son unos dibujos tan bonitos mirar este en azul yo le dije me tiene loca la azul mirad qué bonito que sepáis que ya lo es empleado y os traigo un tutorial con una servilleta del anterior hall y el siguiente trabajo va a ser x no os lo digo con estas servilletas mirad la verde con las nomitas los regalitos con las flores blancas de navidad wow me han encantado no sabéis es que no tenéis ni idea de lo que he hecho con éstas con estas láminas ha quedado tan lindo mirar qué flores tenía solo rojas solo blancas pero cuando vi que aquí estaban las dos dije por dios me llevo esta que tengo los dos las flores blancas y las rojas bueno en con todas estas láminas vamos a hacer unos trabajos tan bonitos que os van a enamorar mirad qué finura tiene el papel se transparenta pero no rompe tan fácil como la servilleta o sea es que son muy fáciles van muy bien sobre todo para las personas que empiezan a hacer decoupage con esto le van a quedar fantástico os acordáis de este trabajo fue una una servilleta de dipinto de blue bueno pues este es el trabajo que os traigo para el próximo tutorial os gusta pues os enseñaré a hacerlo el próximo martes día 13 de noviembre y veréis mirar qué brillo maravilloso espero que os haya gustado pasaros por dipinto de blue chao